El Fiscal General de la República se mostró satisfecho con la resolución que ayer emitió la jueza del Tribunal Séptimo de Paz sobre el caso CEL-ENEL, del cual Héctor Peñate ya nos hablaba, donde justamente la mayoría va a continuar siendo procesada, pero con medidas que sustituyen a la detención. El caso sigue firme y sigue su proceso legal. El hecho que los imputados en el caso CEL-ENEL no estén detenidos mientras se llega a la etapa de instrucción no quiere decir para el Fiscal General que todo esté perdido. Desde el inicio no decretamos ninguna detención. Decretó instrucción formal por el delito de peculado. Pero ¿eso era inevitable? No, no necesariamente porque ella pudo haber cambiado la calificación del delito y la sostuvo. Fue un comentario bastante desatinado de ella, pero intrascendente a la hora del procedimiento judicial. El hecho es que estamos en instrucción. Para Luis Martínez hay oportunidad de reforzar pruebas, ahora que la jueza del Tribunal Séptimo de Paz decretó la instrucción formal contra varios acusados. No existe ninguna ley que autorizara la privatización de la geotérmica en nuestro país. Eso que quede claro. Incluso que la aplicadora de justicia no haya resuelto sobre la responsabilidad civil no es problema para el fiscal Luis Martínez. Eso sigue pendiente, está vivo. Ella lo manda a otra instancia de jurisdicción judicial. No se atrevió a tomar una decisión fuerte. La verdad que es la primera vez que presentamos un caso como ese. Y creemos que ella tal vez no estaba en condiciones para comprender y resolver sobre este tema. También el fiscal general no descarta que más personas sean capturadas e involucradas en este caso. Walter Morán para Tele2.